Bueno, aquí estamos que vamos a montar nuestro cacharrillo para poder soldar las baterías sin utilizar nuestro soldador que podemos recalentar la batería, como bien sabéis, no podemos estar más de 3 segundos porque dentro de la batería hay partes de cartón para separar los diodos entonces si mantenemos mucho tiempo el soldador conectado pues se pueden estropear las baterías Bueno, el caso, hasta ahora pues era relativamente caro, visto que para un soldador de arco pues era bastante caro Entonces, bueno, hemos comprado este kit que viene con una placita y viene pues todo desmontado y vamos a ver si lo montamos con estas piezas que viene, lo fijaremos como es y le conectaremos para poder conectar una batería hasta el buce Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a hacer una batería, una 3S2P Una 3S2P, pues necesitamos estos conectores que son para después que se pueda cargar cada una de las celdas por separado y que estén todas niveladas pues tiene que ser de 4 conexiones de conexiones para una 3S Estos conectores de aquí se llaman, los tengo aquí, el XH2.54 para que lo tengáis claro Este es para 3S Si quisiéramos utilizar un 2S, pues necesitaremos uno de estos de 3 y si necesitábamos para 4S, pues tendríamos que tener pues otros cables iguales que los venden así que este tiene pues 5 siempre uno más Bien ¿Qué vamos a utilizar también? Vamos a utilizar nuestra tira de níquel para poder soldar Vamos a comprobarlo Vamos a montarlo primero Vamos a hacer un par de pruebas a ver si realmente pega bien Y lo vemos Venga, ahora sí Bueno, pues ya lo tenemos montado según las certificaciones He puesto un XT60 para conectar las baterías Aquí van los dos positivos Con el brazo que yo los he metido por la funda Los he unido para que la separación pues sea una separación que creo y que no se me junten porque creo que no se deben de juntar Bueno, aquí está puesto el capacitor este con positivo aquí y el negativo a este lado y aquí el bip Negativo y negativo Bueno, aquí venía con unas tiras de muestra que son así finas y después pues trae yo tengo otras tiras más anchas que solo se utilizo para las baterías cuando las sueldo Vale Con respecto a las baterías Bueno, funciona 12 voltios entonces pues he cogido batería de 12 voltios en este caso el cálculo que hace es que tiene que ser entre 90 entre 90 y 150 amperios de consumo dice que tiene esto Entonces, si es entre 90 y 150 como nosotros tenemos pues estas baterías que son de 2,2 2,2 amperios pues esto bueno, hemos puesto 2 son aproximadamente 4 amperios vamos a dejarle un 10% de margen de seguridad pues esos 4 amperios pues esos 4 amperios tienen una capacidad de descarga de 40 a 50 amperios vamos a poner lo mismo 40 C pues entonces por 4 amperios que tenemos pues eso nos da que tenemos 160 amperios de descarga 160 amperios que podemos aguantar con estas baterías por lo tanto vamos superior a los 90-150 que nos pide el fabricador bueno pues vamos a conectar las baterías y lo primero que nos va a salir aquí subito subamos el botón ya tenemos el retado y esto está la luz verde este está ahora en el mínimo vamos a ver cómo va en el mínimo sujeto aquí el mínimo creo que ha hecho un poco pero vamos a subirlo se plantina en 1,5 segundos y sube ahí cambia el pito y cuando se pone rojo está al máximo bueno saliendo que lo tenemos al máximo vamos a ver si podemos soldar estas dos una vez ahí cada vez que hace hace un punto de soldadura bueno tampoco es que parezca todo una potencia pero vamos sale humo y esto lo bueno que tiene es que cuando hagamos las baterías pues no le va a quemar lo que quema no mira es la mesa vamos a ver vamos a poner un cacho de cartón vamos a poner un cacho de cartón vamos a poner un cacho de cartón porque si no vamos a cargar la mesa vamos bueno yo creo que a este le hemos dado suficientes puntos vamos a ver otro ahí y vamos a probar con el grande yo lo sujeto así por si acaso esto cada vez que hace pip es un punto que hace el cable no se está calentando por lo tanto va bien a ver otro punto vamos a dejarlo aquí de momento y vamos a ver si hemos unido bueno esto se queda bastante unido y se ha soltado uno pero por el general con los puntos que le he dado se quedan unidos vamos a ver este y este se ha soltado vamos a ver si le damos unos cuantos puntos y se agarra bueno vale bueno ahí está vamos yo creo que hay que darle varios así con uno como viene no va a ser fácil este es mal hueco bueno es que lo pilla separado entonces le suelta el chipazo bueno caliente está y se queda bastante unido bueno yo creo que más que suficiente para unir una batería sin estropearla porque no se calienta casi entonces creo que dándole muchos puntos vamos a conseguir soltar la batería bueno invento barato pero vamos que yo sé que estos los hay en un sistema mucho más caro una máquina que suelta que se engancha con 150 euros pero vamos esto 15 euros me parece que ha costado con las baterías acordaros que cumple estas condiciones 160 amperios y y vamos a ver si hacemos nuestras baterías de otra manera venga mucho burro hablando y nos vemos haciendo baterías con las baterías y nos vemos y nos vemos